Dios mío Increíble La naturaleza que Dios nos ha dado Miren nomás Esto es una chulada Mira que Voy un poco ahogándome ya pero Ahí voy Miren nomás No sé cómo te van a ver No sé cómo te van a ver Pero no me Wow Esto es Increíble Increíble Dios santo Vean esto Amigos Vean esto Sol Vean esto Estaba Vean esto Un Va Vi nano Mi Lo Voz Y Es Vean esto. Wow. Esto es hermoso, señores. Esto es hermoso. Es espectacular lugar. Esto es hermoso. Wow. Vean esto. Pareciera ser que las han puesto una sobre de otra. Esto es increíble, señores. Gracias. 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 Gracias.